Capítulo 4, versículo 15 de la palabra. Gloria al Señor Jesús, aleluya. La palabra del Señor se le dice, escucha, bajo la comunión del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén, gloria a Cristo, santo es el Señor Jesús. Oh, mi alma te adora a Dios, aleluya. Oh, amante Dios y Padre nuestro, tú que buenas a todos los cielos. Oh, te adoramos, te bendecimos, amado Dios, aleluya. Hoy te damos gracias por tu palabra, amados míos. Oh, porque ellas son fieles, ellas son benditas, yo no voy a vivir a conforme a ella, rey, amado de la lanza. Mira que en esta noche yo no tengo nada que dar, amado Dios. Oh, pero tú conoces y tú sabes, aleluya. Oh, los corazones de las personas que están en este lugar, alabados en nombre de Cristo, aleluya. Oh, que seas tú hablando, mi alma de la Dios, a través de mí a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Un proceso de parte de Dios, aleluya. Como dice la palabra que yo leí aquí, mi alma de la Dios dice, que ninguno va a la lanza que padezca, padezca como un malhechor, como un ladrón, o por entremeterse en lo ajeno, mi alma de la Dios, aleluya. Santo es el Señor, veamos mi historia, gloria a Dios, que de nadie desafía, gloria a Dios, avanza. Y por ello mentir, por lo propio de ellos, veamos como el Espíritu Santo lo mató, mi alma de la Dios. Pero también veamos, santo es el Señor, un José, gloria a Cristo. Santo es el Señor, que por un sueño, gloria al que le fue dicho a sus hermanos, que él le dijo, por el sueño que le dio a sus padres, veamos como es perseguido por ellos. Gloria a Cristo, aleluya. Veamos, santo es el Señor, como su padre manda a José, mi alma de la Dios, a vigilar a sus hermanos, gloria a Cristo, porque a su padre le tenía confianza, gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús, veamos como él va a donde, gloria a Dios, hermanos. Y cuando ellos le ven de lejos, santo es el Señor, dice, mi alma de la Dios, avanza. Como que ellos lo iban a matar, mi alma de la Dios, aleluya. A ver lo que ellos van a hacer, a ver lo que él va a hacer con sus sueños, gloria a Dios. Señor, porque hay cosas, mi alma de la alabanza, que es para fallecimiento de nosotros, gloria a Dios. Hay sueños, gloria de la alabanza, santo es el Señor, y cosas que Dios no ha dicho, que es porque él se va a glorificar en nuestra vida, porque era la cosa grande, y a veces, en el momento, nosotros no lo entendemos, pero es el proceso de parte de Dios, porque Dios va a dar de verdad, Dios algo sacará de ese proceso, como decía nuestra hermana Rosita, aleluya. Es verdad, gloria a Dios, que al principio del proceso, no nos fortalece, mi alma, gloria a Dios. Ella decía ahorita que sí, porque en el momento, nosotros no nos sentimos fortalecidos, nos sentimos quebrantados, nos sentimos heridos, pero con el tiempo, Dios, a ella nos abre el conocimiento, y muchas veces nos abre en otra posición, que antes no teníamos, aleluya. Cuando el proceso era parte de Dios, aleluya. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Entonces dice la Escritura, gloria a Dios, gloria a Dios, que lo iban a matar, pero a un hermano, que intervino delante de ella, y le dijo, gloria a Dios, Santo es el Señor, vamos a meter en esta cinterna, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor Jesús, y después decidieron, gloria a Dios, venderlo, mi alma, a los hijos, gloria a Dios, pero algo así, mi alma, a la Cristo. Pero dice, en todos sus caminos, gloria a Dios, es verdad que él estaba pasando procesos, porque eran sus hermanos, sus hermanos, aleluya, eso con lo que él se escribió, aleluya, de eso, porque él era, gloria a la manza, el antepenúltimo, mi alma, gloria a Dios, a lo mejor con lo que él jugaba al principio, antes del sueño, a lo mejor el día santo es el Señor, con lo que él se abrazaba, y ellos decían, te amo, mi alma, gloria a Dios. Oh, pero con un sueño, le falta de Dios, que él le reveló, gloria a Dios, veamos como sus hermanos, se levantan y lo venden, gloria al que vive. Entonces, sigue diciendo la palabra, gloria a Dios, que entonces, mi alma, a lo que él lo vendió, se lo vendieron a Potifar, mi alma, gloria a Dios, aleluya, y decía que Dios estaba con él, que cada cosa que José tocaba, gloria a Dios, Dios lo bendecía, mi alma, gloria a Dios, lo ponía en gracia, gloria a Dios, mi alma, gloria a Dios, y veamos, santo es el Señor, que en la casa de Potifar, lo pueden comer en segundo, gloria, gloria, en su casa, gloria a Dios, vamos a decir que después de Potifar, si él no estaba, aleluya, él tenía la demanda, gloria a Dios, de que todo el mundo tenía que ir donde él, aleluya, para poder hacer algo en esa casa, gloria al Señor. Proveamos cómo se levanta la mujer de Potifar, aleluya, santo es el Señor, deseando acostarse con José, mi alma, gloria a Dios, deseando, santo es el Señor, que a lo mejor él es de infierno, gloria a Dios, al Señor por causa de ella, que él pierda todo lo que tenía, en esa casa, gloria a Cristo. Y dice la palabra, mi alma, gloria a Cristo, santo es el Señor Jesús, mi alma, gloria a Dios, que él le decía, que cómo le iba a hacer eso a su alma, gloria a Dios, si él, gloria a Dios, le puso todo en sus manos, menos a ella, gloria a Dios, que él no podía hacer eso, mi alma, gloria a Dios, y esa mujer, día y día, gloria a Dios, gloria a Dios, le venía con eso, gloria a Dios, hasta que un día, José, gloria a Dios, santo es el Señor, como que se estaba bañando, a los gloria a Dios, y él, gloria a Dios, santo es el Señor, ella le dijo, mi alma, gloria a Dios, y dice que José salió huyendo, mi alma, gloria a Dios, ahí entra la palabra, mi alma, que ninguno padezca, gloria a Dios, santo es el Señor, por dar cosas, mi alma, gloria a Dios, sino que padezca, santo es el Señor, por mantenernos fiel, gloria a Cristo, aleluya, porque veamos que la mujer la acusa a José de que él le quería violar aleluya, santo es el Señor de que él, gloria del avance, quería asearse de ella, y mira la prueba donde está la ropa, porque a él no le importó irse desnudo, que lo viera, aleluya a él le importaba la integridad de hacerle fiel al Señor, al avance un proceso de parte de Dios, aleluya, pero aún así decía el gloria de Dios, que Dios estaba con él, y veamos aleluya, santo es el Señor, como el Señor en aquella cárcel cuando lo meten preso, lo ponen en gracia gloria a Dios, dice que lo ponen también en la cárcel como el segundo, gloria a Dios santo es el Señor, dice que todo prosperaba porque Dios estaba con él, aleluya, porque aunque él estaba pasando proceso, él se sentía afligido, a lo mejor tenía una amargura por causa de lo que los hermanos le hubiesen hecho quien sabe, lo que él pensaba, dirá aleluya, no es el Señor, que pensará mi padre allá, a lo mejor porque no me está buscando, porque tanto sale, aleluya, y yo no veo noticia de mi familia, gloria a Cristo aleluya, santo es el Señor proveamos, aleluya, santo es el Señor que un día, gloria de alabanza santo es el Señor, hay dos presos que tienen un sueño, gloria a Dios y él le dijo a uno, gloria de alabanza santo es el Señor, que se iba a dar muerte y murió, y a otro que iba a tener vida, gloria de alabanza y no lo mataron, santo es el Señor y cuando vio que era para, cuando le estaba diciendo el sueño, le dijo acuérdate de mí cuando esté allá pero a ese hombre se le olvidó, porque el proceso era Dios, aleluya, para que no tuviera que tener ni cuña, ah gloria de alabanza verdad que ya estaba conmigo, pero no, Dios fue el mismo, gloria de alabanza santo es el Señor, para que él entendiera, gloria de alabanza, que el proceso era de parte de Dios, aleluya y veamos, gloria de alabanza, santo es el Señor como un día, mi alma, gloria de a Dios, el rey tuvo un sueño, gloria de alabanza, en nombre de Cristo, entonces ahí se acordó aquel hombre, gloria de Dios, de que fue José que lo hubiese revelado, que él iba a tener vida, mi alma, gloria de a Dios santo es el Señor, entonces, gloria de Dios, le dijo, mi alma, gloria de alabanza veamos como lo bañan, gloria de alabanza con ropa para presentarse delante del rey, aleluya, veamos santo es el Señor como aquel palacio, gloria de a Dios a él lo ponen en grande, mi alma, gloria de Dios, santo es el Señor, veamos como lo ponen, acudió del ganado, gloria de a Dios porque él sabía como venía el proceso para este país, aleluya, santo es el señor, porque Dios así lo permitió, mi alma, gloria de a Dios, gloria de alabanza, santo es el Señor Jesús, y veamos cómo la de alabanza como sus hermanos tuvieron que ir a pedirle perdón, mi alma, gloria de a Dios, porque el proceso era de parte de Dios, aleluya así nosotros también, gloria de Dios, que cuando digan, hazle por ahí, gloria a Dios, a nuestra familia, santo es el Señor, quedarnos tranquilos, gloria a Dios, quedarnos en paz, porque sabemos que Dios está con nosotros, pero si nosotros nos desviamos, nos metemos en lo que no le importa, gloria a Dios, y mañana hablan, gloria a Cristo, que no de mí hizo esto, que no de mí dijo el otro, gloria a Dios, yo no puedo decir nada, gloria es que viva la vanza, porque fui yo que me lo busqué, santo es el Señor, gloria es que viva la vanza, santo es el Señor, aleluya, gloria es que a Cristo, veamos también, santo es el Señor, a él, Pablo, gloria a Cristo, la vanza, gloria es Dios, que azotaba a los cristianos, gloria es el Señor, aleluya, santo es el Señor, veamos, gloria es el Señor, como hoy mismo fue el que hizo el complot con Esteban, mi alma, gloria a Cristo, la vanza, que estaba un poco apelgado, como él daba la orden, para que sacaran los cristianos de sus casas, las mujeres, gloria es Dios, y cuantas cosas él hacía, mi alma, gloria es Dios, pero un día, gloria es el Señor, Jesús dice, que él iba a desaminar más, con gloria a Cristo, la vanza, y se le apareció un hombre, gloria a Dios, la vanza, santo es el Señor, Jesús, y le dijo, gloria a Dios, gloria a Dios, no me acuerdo, venido a ese nombre de Cristo, santo es el Señor, Jesús, el lema es, gloria a Dios, la vanza, que él le dijo, gloria a Dios, Saulo, Saulo, y él le dijo, ¿quién eres? Mi alma, gloria a Dios, y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, gloria a Dios, porque el que siga un hombre y una mujer de Dios, el que siga un hombre que anda íntegro, delante de Dios, aunque ninguno de nosotros lo le damos a íntegro, gloria a Dios, Dios pelea, gloria a Cristo, tiene la cara por ese hombre, porque en ningún momento se dice, que él perseguía a Jesús, dice, que él perseguía a los cristianos, mi alma, gloria a Dios, y parece que esos hombres de Dios, parece que estas personas, aleluya, que fueron maltratadas, que fueron cuerpos de parte de él, gloria a Cristo, aleluya, eran hombres y mujeres de Dios, y él estaba persiguiendo, gloria a Cristo, santo es el Señor Jesús, mi alma, gloria a Dios, oh, gloria a Cristo también, en la misma historia, ama de un ananía, que era escuchar que fue a Pablo, gloria a Dios, como quien dice, yo no voy a ir a orar a aquel hombre, gloria a Dios, oh, porque yo he escuchado que ese hombre, digo yo, gloria a Dios, ha tratado a muchos cristianos, seguro hay con miedo, de que no lo hicieran con él a sí mismo, gloria a Dios, y el Señor le dijo, aleluya, vete, gloria a Dios, la alabanza, santo es el Señor, porque le voy a demostrar cuánto se sufre por el Dios vivo, gloria a Dios, santo Jesús, mi alma, gloria a Dios, porque ese proceso, gloria a Dios, yo quería que entendiera, gloria a Dios, que así como los cristianos sufrían, él también iba a sufrir por sus causas, a lo mejor él lo hacía, creyendo que estaba bien, gloria a Dios, santo es el Señor, pero él también tenía que padecer, aleluya, santo es el Señor Jesús, gloria a Dios, si nos damos cuenta, después de Jesús, gloria a Dios, la alabanza, Pablo fue el hombre, gloria a Dios, más procesado, gloria a Cristo, santo es el Señor Jesús, aleluya, gloria al que vive y reina, mi alma, gloria a Dios, la alabanza, mis hermanos, gloria a Cristo, la alabanza, vamos a padecer como cristianos, vamos a padecer como Jesús, mi alma, gloria a Dios, gloria al que vive, porque dice la palabra del Señor, a él decir, el Señor, que nosotros tengamos que padecer, lo mismo que Cristo padeció, mi alma, gloria a Dios, y a lo mejor, santo es el Señor, nos quejamos por una guerra mental, gloria a Dios, aleluya, nos quejamos porque alguien habló de nosotros, gloria a Dios, pero no estamos pasando nada, gloria a Cristo, no estamos siendo aferriados, gloria a Dios, porque el que ha aferriado, mi alma, gloria a Dios, quiere decir que también lo criticaron, gloria a Dios, entonces está pasando todo eso junto, gloria a Dios, a usted ha ido tapizando, porque quiere muchas veces, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús, alabanza, si lo calumnia, revisa, gloria a Dios, a poderme ver en qué parte dije algo, algo en parte, Señor, tú sabes, pelea por mí, pero no sabe usted mismo, gloria a Dios, hablar, gloria a Dios, porque dice la palabra, que en el gran juicio, gloria a Dios, que no hable por nada por nosotros mismos, gloria, sino que el mismo Dios, pondrá en la boca, lo que nosotros, iremos a hablar, santo es el Señor, gloria al Señor Jesús, mi alma, gloria a Dios, vamos a aparecer como cristianos, gloria a Dios, santo es el Señor Jesús, vamos a hacer, lo que Dios quiere, gloria al Señor Jesús, vamos a moverme, en la perfecta voluntad de Dios, y vamos a ver, grandes cosas, gloria, porque hay gente que no está padeciendo, porque no está haciendo nada, gloria de alabanza, y aún así está pasando cosas, que dice, Dios mío, pero qué es, pero no está haciendo nada, gloria de alabanza, muchas veces difícil para orar, gloria de alabanza, porque están ahí, involucrando una cosa en el mundo, gloria a Dios, no están haciendo nada, santo es el Señor, para el Señor, y aún así, el diablo se queda, simplemente porque se llaman cristianos, mucha gente con grandes llamados, gloria a Dios, y no saben hacer lo que quieren, gloria a Dios, porque no lo mismo, santo es el Señor, cuando yo salgo por ahí, que estoy vendiendo flores, que voy, yo no leo una palabra, no lo mismo que yo sale, Dios se glorifica, pero no lo mismo, cuando yo me levanto por la mañana, y diga, hoy yo voy a predicar, hoy me cogí el día, para buscar alma para Cristo, porque a eso yo fui llamada, gloria a Dios, la alabanza, santo es el Señor, vamos a buscar a Dios, de tal manera, mi alma dura a Cristo, santo es el Señor Jesús, gloria a Dios, que el mundo tenga que ver a Cristo, en nosotros, no simplemente, porque nosotros, andamos, mi alma dura a Dios, y no, gloria a Dios, la alabanza, por lo que se refleja en nosotros, mi alma dura a Cristo, yo me recuerdo, en una ocasión, y vamos a decir, que yo estaba con toda mi maña, todavía, santo es el Señor, gloria a Cristo, que hay una mujer allá, gloria a Cristo, la alabanza, santo es el Señor, y ella dice, hace mucho de eso, supuestamente, que ella también cayó, hasta ahí las lágrimas, se le salían, porque ella veía, que sobre mí, había una luz, gloria a Cristo, la alabanza, que me arropaba, mi alma dura a Dios, aleluya, y que cuando yo entré a la iglesia, le llame a los mandos, la alabanza, entonces, esa luz arropó todo, mi alma dura a Dios, y era una mujer impía, mi alma dura a Cristo, aleluya, que lindo es, gloria a la alabanza, cuando usted sale por la calle, mi alma dura a Dios, y viene Dios, y habla a través de alguien, mi alma dura a Cristo, aleluya, santo es el Señor, muchas veces nosotros, le encontramos afligido, en lugares, mi alma dura a Dios, y el mismo Dios, permite, santo es el Señor Jesús, alabanza, que nos abren, la alabanza, para que nosotros, nos cuente a dejarnos, mi alma dura a Dios, y yo me recuerdo, voy a decir, donde santo es el Señor, que yo no quería ir, a un lugar, mi alma dura a Dios, santo es el Señor Jesús, mi alma dura a Cristo, porque yo sabía, lo que yo iba a sentir, si yo iba a ese lugar, santo es el Señor, santo es el Señor, gloria al que viví, y cuando yo llego a ese lugar, santo es el Señor, gloria al que viví, reina, mi alma dura a Dios, el Señor tomó a alguien, bendito, sin nombre de Cristo, santo es el Señor Jesús, y empezó a hablarme, mi alma dura a Cristo, alabanza, santo es el Señor, a lo mejor esta persona, ni siquiera sabía, porque ella decía, que el Señor, me iba a apoderecer, santo es el Señor, era porque yo en ese lugar, no estaba tranquilo, ni estaba en paz, mi alma dura a Dios, y yo, gloria al Cristo, alabanza, santo es el Señor, sentí, que eso fue de parte de Dios, aleluya, y de ahí, mi alma dura a Dios, yo tuve la paz, y la tranquilidad, de volver a este lugar, santo es el Señor, gloria al Cristo, por eso es bueno andar, en obediencia al Señor, por eso es bueno andar, haciendo lo que el Señor, quiere, mi alma dura a Dios, alabanza, porque esto, mi alma dura a Dios, alabanza, no he ido a la Cristo, la vida, santo es el Señor, por si usted quiere, mi alma dura a Dios, aleluya, esto no es, mi alma dura a Cristo, alabanza, porque muchas veces, nosotros caminamos, mi alma dura a Dios, nosotros digamos, somos cristianos, gloria alabanza, pero es porque nosotros, estamos como Jeremia, mi alma dura a Dios, que hay un fuego en nosotros, que no nos deja volver atrás, mi alma dura a Dios, hombre, que fuimos llamados, y fuimos cogidos, para salvación, mi alma dura a Cristo, aleluya, su nombre, gloria al Señor Jesús, aleluya, patrón, ¿se acuerdan que yo le dije, que, gloria al que vivís, reina santo, es el Señor, que yo me veía en el altar, mi alma dura a Cristo, santo es el Señor Jesús, more, vas a delante, mi alma dura a Cristo.